En este momento, en la cúpula gobernante de Venezuela, no se habla de otra cosa sino de la inminente caída del tirano Nicolás Maduro. Los jerarcas buscan desesperadamente interlocutores internacionales para gestionar pactos y negociar relaciones. Sin embargo, mientras todo esto sucede, los venezolanos siguen sufriendo la miseria que la criminalidad gobernante genera, aferrándose al poder. Constituye una obligación histórica de las instituciones legítimas crear las condiciones necesarias para que ocurra el quiebre definitivo de la tiranía. Por esa razón, enviaré a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía a civiles, policías y militares que hayan ejecutado y ejecuten actos para el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Esta ley se pondrá en vigencia una vez salgamos de este régimen. Hombres y mujeres de la Fuerza Armada que sufren la misma tragedia que el resto de la población, acompañen a su pueblo y materialicen por la vía que sea necesaria la restitución del orden democrático. En mi condición de fiscal general, les ratifico mi compromiso de reconocimiento, garantías y protección jurídica que su actuación amerite. No permitan que la tiranía que los persigue, encarcela y tortura, continúe mancillando su dignidad. Es hora de rescatar el heroísmo y el honor histórico de nuestros militares. Ustedes saben que en Venezuela no existe ninguna revolución. Simplemente estamos en manos de una organización criminal que usurpa el poder y que los utiliza para matar a su propio pueblo. Nuestro libertador Simón Bolívar, en tiempos de oscuridad como el que hoy vivimos, afirmó, siempre es noble conspirar contra la tiranía, contra la usurpación y contra una guerra desoladora. Pónganse a la altura del compromiso que les presenta la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!